Muy bien, vamos con lo anunciado, nos acompaña en el estudio el doctor Roberto Miranda, abogado penalista y por supuesto le damos la bienvenida. Doctor Miranda, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí en televisión del Jurado Nacional de Elecciones y felicitarles por el trabajo de difusión que vienen haciendo en miras ya a la próxima jornada electoral. Muchísimas gracias doctor Miranda, bueno, por lo que menciona, por acompañarnos el día de hoy y lo ha dicho usted bien, cada vez falta menos para el proceso electoral del 7 de octubre y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que preocupa muchísimo a los peruanos, la inseguridad ciudadana. Recientemente, la encuesta nacional especializada sobre victimización 2017, digo recientemente porque si bien habla del 2017 se ha compartido recientemente, ellos arrojan distintas cifras, una de ellas, el 83,6% de peruanos está preocupado por la inseguridad ciudadana. Vamos a hablar luego de las víctimas también de la inseguridad ciudadana, pero esto significa que en la actualidad habría que responder a esta preocupación. ¿Cómo deberían prepararse nuestros candidatos para atender esta demanda? Bueno, yo creo que debe haber un plan que pueda estratificar las formas de violencia que se están presentando en nuestra sociedad, para que de esa manera se pueda afrontar la seguridad ciudadana de una manera sistemática. Primeramente, ¿cuál es la incidencia que existe en nuestras calles de violencia y de delincuencia? Los robos de celulares, carteras, billeteras y cualquier otro tipo de objeto mueble u objeto que uno los tiene y los porta. La otra modalidad es justamente lo que estamos viendo también con respecto a los vehículos. Hace poco una pareja de argentinos se le roban todo el vehículo. Y no solamente roban todo el vehículo, roban las autopartes. El ingreso a establecimientos comerciales, lo hemos visto en el Yokey Plaza, con el ingreso a esta joyería. Estamos hablando también del ingreso a los hogares, a los edificios, a los centros comerciales. Entonces, Mirta, y no solamente a esos lugares, sino también, por ejemplo, al Metropolitano, que es el colmo. Y lugares en los que antes nos sentíamos seguros. ¿Lugares dónde? Vigilados, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y eso de vigilados, y antes que existiera, pues, la Cámara de Biovigilancia. Pero nos preguntamos todos, por ejemplo, en el caso del Yokey, ¿por qué no hubo alguien que monitoreaba minuto a minuto y haciendo un seguimiento toda esa salida? Claro, sí, efectivamente ya hay un sistema. Es toda esa huida, ¿no? Y uno dice que en Lima no tiene ningún helicóptero como para que pueda seguir a un vehículo por la vía expresa de Javier Prado o por cualquier otra calle, ¿no es cierto? O sea, ¿en dónde estamos? ¿Por qué no hay un trabajo planificado? ¿Por qué no hay una propuesta clara, franca y seria que pueda, por ejemplo, determinar que ya no tengamos ningún problema en la vía expresa? La vía expresa, el año 2000, Mirta, usted sabe, tuvimos que defender el caso de la niña Romina. Terrible. Un domingo, tranquilo, 11 de la mañana, los abuelos llevándola a la niña luego de hacer un cambio en Girón Ocoña, interceptados, ¿no? En plena vía expresa. Entonces, este tipo de cosas creo que es necesario que puedan ser afrontados, pero hay que aterrizar, no solamente hay que dar planes generales, sino concretos para que la ciudadanía se sienta cada vez más segura. Perfecto. Eso en principio, entonces, como tarea para los candidatos, ¿no? Ser concretos, entender que esta es una lucha sistemática. Y siendo esta una lucha sistemática, ¿qué tanto se puede hacer desde un gobierno regional, desde un gobierno local, digamos, cuáles tendrían que ser las propuestas de nuestros candidatos? Muchísimo, muchísimo. Porque, mira, no solamente hablemos de municipios provinciales, sino municipios distritales. Y no solo municipios distritales, sino también estos centros poblados menores, que van de 2.000 a 20.000 habitantes, ¿no es cierto?, en la que también existe un tipo de justicia, que es la justicia popular, la justicia de juez de paz, la justicia que se impone y es legitimada por la población, porque hasta participa también en la ejecución del castigo. Pero vamos a lo que significa el trabajo de la ordenanza municipal. No tenemos, Mirna, a la fecha, un compendio de ordenanzas municipales que pueda darle una solución flat, llamemos plana, para todos los casos que se puedan presentar de inseguridad ciudadana en nuestras grandes capitales, pero también en las provincias. Y lo digo esto porque ayer, justamente, se acaba de publicar una ley, que es la ley que determina cuáles son las responsabilidades que debe tener, por ejemplo, un hospedaje, un alojamiento, o el cuartelero, o el administrador de un hostal, para que no ingrese un menor. Entonces todos se preguntaron, ¿pero acaso no existía? ¿Acaso la municipalidad no se encarga de eso? Sí, pues existía, pero en algunas ordenanzas municipales de algunos municipios, pero no era ley de la República. Necesitábamos una ley general para que puedan esas ordenanzas elevarse a la categoría de una norma. Eso, porque uno se pregunta cuál es el peso de esa ordenanza finalmente, y de la iniciativa, ¿no?, de la autoridad. ¿Cuál es la jerarquía, el peso? Entonces necesitamos primeramente, ojalá, que a través de Juro Nacional de Elecciones, de Consejo de Municipalidades, se exija un compendio de ordenanzas para que muchas de ellas se conviertan ya en ley de la República. No solamente en una ordenanza del pueblito o de la provincia tal, sino que sea, pues, una ordenanza que se cumpla a términos generales. Ahora, hay otro aspecto muy importante. Hay el respaldo legislativo, entonces, en ese sentido. El respaldo legislativo, obviamente. Y hay otro aspecto muy importante. Se acaba de dictar también una ley el año pasado con respecto al impedimento que deben tener algunos candidatos que han cometido, de repente, delitos de corrupción, narcotráfico, violación, terrorismo. Y nos preguntamos si dónde están aquellos que cometieron violencia familiar, aquellos que no cumplieron con el pagar la pensión alimenticia. Le digo porque también hay que tener autoridad moral. Si no hay autoridad moral, ya, simple y llanamente, el ciudadano no va a respetar a su autoridad. Ahora, eso puede ser por encima de la ley y algo que también podría buscar el ciudadano. Si es que investigase sobre el candidato. Y ahí viene un detalle muy importante. Mientras que existe una ley que podemos revocar a alcaldes que no trabajan bien, ahora que se han creado fiscalías distritales, ahora que tenemos comisarios por distrito, no existe participación ciudadana para que nosotros controlemos a nuestro comisario, para que nosotros controlemos a nuestro fiscal. Yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿conozco yo el nombre del comisario de mi distrito? No. Yo no conozco. Porque no es líder, porque nunca sale, nunca camina por las calles, no va, no, o sea, no se le ve que haga trabajo de comando. Claro. O ese mismo trabajo de campaña, ¿no? Trabajo de campaña. Pero no existe una ley que me permita a mí como ciudadano recolectar firmas, y decir, me lo revoco, pues, porque no trabajó bien, porque recibió denuncias y no las investigó. Y eso tiene que estar a la par con el trabajo del alcalde, porque el alcalde, según nuestra legislación, es el líder, el jefe de lo que es seguridad ciudadana. Ahora, bueno, poniendo también sobre la mesa algunas cifras que le comentaba fuera del aire, tenemos para entender que efectivamente eso no pasa solamente por una idea de percepción, sino de acción concreta, cuando hablamos de la delincuencia. En enero del 2018, ¿no? La Fiscalía reportó 19.697 delitos, de los cuales 8.382 fueron hurtos, en eso que usted decía, de sistematizar, ¿no? Y saber, ok, hay delincuencia en nuestro país, ¿cómo se califica esa delincuencia? ¿Cómo es que se manifiesta? Pero, además, el 87,3% de los delitos no son denunciados, según INEI. Y, entonces, claro, tenemos acá por un lado una cifra, pero que no está completa. ¿Por qué razón no denuncian? Porque muchos dicen es una pérdida de tiempo, muchos dicen no va a investigar la policía, porque, ¿sabes, mi querida Mirta, que las comisarías se han convertido solamente en mesa de partes de denuncias? Y no investigan. ¿Por qué no tenemos una policía científica? O sea, desapareció la Policía de Investigaciones hace muchos años, pero ahora, ¿qué le compete al municipio? Por ejemplo, ante esta situación. Yo estuve la semana pasada con una fiscal provincial en Lima Norte, y resulta que cada 16 minutos, en la comprensión de Lima Norte, que viene a ser San Martín de Porra, Los Olivos, Carabahí, o Independencia, etc., cada 16 minutos le reportaban un delito contra el patrimonio. Un delito contra el patrimonio. En terminada calle, fue a través del cogoteo, se robaron del centro comercial un televisor. Cada 16 minutos. ¿Ha habido un seguimiento de las incidencias? En la pizarra acrílica y en la pantalla, aparecía cada momento Comisaría Sol de Oro, La Pascana, etc., etc., ¿no? Laura, acá también, por otro lado, si bien es cierto, hay que combatir, hay que tratar de prevenir. Exacto. No solo la acción y la detención, ¿no? Claro. Entonces, no estamos haciendo trabajo de prevención. Y ya esto es multisectorial. ¿Qué le compete a la municipalidad? Un trabajo también de prevención. En los colegios, ¿no es cierto? En los centros de esparcimiento que las municipalidades manejan. Porque no hay campañas en los fines de semana de todo lo que significa valores. Qué bueno que he visto en un centro comercial una publicación de cada uno de los miembros de nuestro seleccionado nacional que representa un valor. Guerrero, perseverancia. ¿No es cierto? El oreja, flores, valentía. ¿Qué se yo? O sea, ¿por qué no el municipio no trabaja tan bien ese aspecto de valores o lo tiene que dejar a la empresa privada? Claro. Yo creo que también ese es otro lado de prevención que se tiene que trabajar. Muy bien, claro. No solo tocar puertas, esperar el respaldo de otros niveles de gobierno, sino también trabajar de mano a mano con el vecino. Ahora, algo que quizá también puede despertar, ¿no? No sé si la indignación, pero sí el fastidio de la población es que en los últimos años nos hemos visto obligados a modificar nuestros hábitos, ¿no? A cambiar nuestras conductas. Por ejemplo, ¿no? Este mismo estudio del INEI revela que 39,4% de nuestra población ha descartado salir de noche. Un 25,3% no lleva mucho efectivo cuando está en la calle y un 9,5% no porta tarjetas de crédito o débito y un 5,2% no utiliza joyas. Algunos pensarán que está bien, que es correcto, ¿no? Que nosotros también tenemos que colaborar en esa lucha contra la inseguridad ciudadana, pero en otros países quizá les parezca una locura. Claro. En el derecho penal hay una disciplina llamada victimología, que estudia a la víctima, el perfil de la víctima, la víctima que se busca el problema, la víctima que se busca el riesgo, la víctima que va por la calle oscura y lamentablemente va con joyas, va con buenos relojes. Y a veces te lo dicen, ¿no? Ah, bueno, te robaron porque estabas ahí, pues, ¿qué haces ahí? Claro. Entonces, claro, hay un, yo digo, hay un ingrediente, hay un grado también de responsabilidad en nosotros mismos. Muy bien. Sabiendo que existen dentro del mapa del delito lugares en la que deberían ser zonas, sinceramente, sinceramente deberían ser zonas que ya las comisarías y las autoridades deberían declarar las peligrosas. Y eso tendría que ser comunicado también al ciudadano, ¿no? Y debe ser comunicado. Así es, debe ser informado. Imagínense casos de personas extranjeras que vienen y que se les roban cámaras fotográficas. Son muy confiados, ¿no? Muchos de ellos están confiados, están en un restaurante, lo colocan encima, digamos, de la mesa, un celular. Y esto podría tener una contraparte también, ¿no? Porque estamos estigmatizando un lugar y a la gente que vive en ese lugar. Eso es lo malo. Lo peligroso. Eso es lo malo. Por eso que el mapa del delito, así concentrado en determinados bolsones, ya no existe. Ya no existe. Ahora, cualquier sitio, cualquier lugar es peligroso. Lo dijimos al inicio de la entrevista, ¿no? Así es. Lamentablemente. Y da risa porque, mira, hablando de Lima, por ejemplo, y hablando de Bogotá. Bogotá tiene una legislación especial en lo que es el distrito capital. Lima, y yo tengo mi oficina en el centro de Lima, y soy testigo todos los días, en la que no es bujiazo, ahora ya meten la mano y sacan las cosas de los carros, de los taxis, que están esperando el cambio de luz en un semáforo. Pero no hay serenazgo. En la Lima cuadrada, en el damero de Pizarro, no lo hay. Y si no hay en esa zona, imagínense, en donde a dos kilómetros a la redonda tenemos como siete comisarías. La comisaría de Girón Callao, Tallacaja, la comisaría, sexta comisaría, la quinta comisaría de Cotabamba, la comisaría de San Andrés, la comisaría de Breña. O sea, tenemos como siete comisarías alrededor de dos kilómetros a la redonda. Y hay un grado de delincuencia mayor. Usted habla de Lima histórica, yo me permito ampliar un poco el espectro y hablar de Lima metropolitana, porque la mayoría de peruanos que han sido víctimas de un acto delincuencial se encuentran concentrados en zonas urbanas. Eso también hay que tenerlo claro, tienen que tenerlo claro, ojo, los candidatos en estas elecciones regionales y municipales, casi un 40%. Imagínese usted ha sido víctima en zonas urbanas de la delincuencia. Sí, y esto da mucho que pensar y preocupa, porque en las zonas urbanas donde hay tecnología, donde hay patrullero, donde hay videovigilancia... O uno cree que hay mayor presencia de la autoridad. Debería incluso disipar, disminuir y sobre todo disuadir. O sea, ya no disuade al delincuente. Sabe que hay cámaras que están colocadas, pero ¿sabes qué? Mi querida Mierda, hay cámaras que están de adorno, porque las cámaras esas no están monitoreadas en tiempo real. No hay un ser humano detrás de esas cámaras que esté monitoreándolas. Simple y llanamente son grabadoras, VTR, que están ahí todo el tiempo grabando. Claro, que ese es otro reto, ¿no? Porque si además hubiese esta visión de la cámara o del sistema de videocámara, segundo a segundo, que no se demoraría la autoridad en llegar al lugar que está siendo asaltado, que es víctima del delincuente. Así es. Por eso, si bien es cierto, el serenazgo está cumpliendo un rol importante. Hay que tratar y hay que debatir sin ningún temor la municipalización de la policía. La municipalización, al igual que se habló de la municipalización de los centros educativos también. Pero, por otro lado, tener un reto para que el Congreso de la República nos pueda dar, nos pueda empoderar al ciudadano común y corriente, la posibilidad de, a través de una ley, poder revocar a un comisario. Igual como se puede revocar a un alcalde, igual como se puede revocar a un regidor, porque quien finalmente ejecuta la política de seguridad ciudadana no es el alcalde, es el jefe de seguridad ciudadana de serenazgo. Puede ser en algunos distritos, pero sobre todo es el comisario del distrito. Y hay que hacer una reingeniería en las comisarías. Muy bien. Bueno, hemos tenido aquí un espacio, por supuesto, para conversar sobre lo que debería significar una lucha contra la inseguridad ciudadana a partir del papel que les compete también a aquellos candidatos, bueno, a aquellas futuras autoridades de gobiernos locales, regionales. Pero, ¿qué tendrían que hacer para comunicar esta fórmula, en estos meses de campaña que vienen? Porque es un tema popular, todos lo van a mencionar, pero ¿cómo comunicarlo? ¿Qué decir? Por supuesto, yo creo que ellos deben, ahora que se ha diseminado el uso de la red social y que todos tenemos la posibilidad de portar un smartphone, un teléfono inteligente, yo creo que es la mejor manera, la manera menos costosa, en la que pueden llegar con mensajes, pero no con mensajes largos, sino con mensajes que puedan ser audiovisuales, de modo que puedan vender sus propias propuestas. Es la mejor manera, yo sé que en la televisión abierta o en los periódicos o radios comerciales va a costar muchísimo para el candidato que quiera exponer sus ideas, pero creo que es necesario, muy importante que lo puedan hacer a través, por lo menos de redes sociales, porque eso va a llegar al joven, va a llegar a la persona que tiene el acceso, y además conocerá un plan de gobierno, y sobre todo, lo que va a significar después del 7 de octubre, ¿no es cierto?, que es la fecha de la votación, el destino y el futuro de su distrito, que es lo más importante para uno, realmente que es el que vive ahí. Y explicar siempre el cómo, ¿no?, porque sin duda, pues responder a una preocupación de 83,6%, es sencillo, ¿no? Todos pueden tomar la bandera de la lucha contra la inseguridad ciudadana, sin embargo hay que decir cómo, es que eso se va a efectuar. Muchísimas gracias, doctor Miranda, por habernos acompañado. Siempre un placer, hacemos una pausa y no se mueven, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.